En este momento Hipólito Almonte. Hipólito Almonte es dirigente comunitario de Ugamba, aquí en San Francisco de Macorís. Con él vamos a conversar acerca de la construcción del puente tras años de promesa en el sector Ugamba, en San Francisco de Macorís. Muchas promesas y nada de puente. Ustedes han oído durante mucho tiempo hablar del puente de Ugamba. Así que buenos días Hipólito, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Buenos días, Amado. Buenos días, Yeryan. Buenos días, Francis. Y buenos días al pueblo de San Francisco de Macorís, que nos está observando en este preciso momento. Muy bien. ¿Cómo va lo de la construcción del puente? ¿Qué ha pasado? Se ha dado el puente Picasso, le dicen. ¿Tú sabías eso? Sí, así es. Lo que Franklin en su cuenta de Instagram, lo prometido es deuda, y presentó que ya empezaron a demoler. Vamos a ver que diga Hipólito. Adelante, Hipólito. No lo quiero que lo compruebe. Ciertamente ya el puente fue derivado en su totalidad. ¿Cómo? Ya esa vía está intransitable. Ya por ahí solamente los aparatos de la compañía constructora está haciendo su esfuerzo ahí. Bien. Ya esta zona está totalmente devastada, podríamos decir, como parece que un ciclón batatero se llevó lo que quedaba de esa vieja estructura, de ese puentecito de nosotros, de tantos años de lucha y que al final parece ser que habrá una luz más allá. ¿Cómo no? O sea, que el puente comenzaron los trabajos de construcción del puente. Sí, ya la obra inició, ya ellos demolieron el puente en su totalidad y nosotros como comunidad y los grupos populares que tanto esfuerzo han hecho para que esta construcción llegue a su inicio por lo menos. Estamos contentos porque cuando se hace una lucha, se hace por algo, por una causa. En el caso de nosotros, nos enfrascamos en esa lucha hace ocho años y ya los resultados están iniciándose en esa zona. Ese puente, muchos Picazos, ciertamente. Así le decían, el puente Picazos. Muchos Picazos, muchas visitas. Ahí se hicieron de las visitas de Danilo. También nosotros tocamos. ¿Es verdad? Sí. Gracias a Dios. El Poblito llamaba en ese momento y mandaban los videos, ¿es verdad? Sí, así. Nosotros siempre hemos estado ahí al frente de esta organización y entendemos que las actuales autoridades van a concluir esa obra porque es una obra que no es de Ugamba. Esa obra es de muchos sectores que hacemos vida por ahí. Hay muchos barrios en la zona que para llegar al hospital San Vicente de Pau es la vía que utilizan. Entonces, no es una obra de Ugamba. Para nosotros siempre fuimos abanderados de la obra, conjuntamente con el Falpo y otros grupos sociales. Pero esa obra es de todas las comunidades que hacen vida en ese entorno. Tú sabes que yo espero, Hipólito. Mira, cuando se pidió el puente peatonal de frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo, él, incluso fue parte de la lucha con relación a ese puente. Tú sabes lo que pasó, hubo paro, hubo pedrada, hubo de todo, incluso un estudiante que venía en una guagua, perdió un ojo. Bueno, señores, construyeron el puente y hubo que poner... Reja. Una, ¿cómo se llama? Una división, una reja. Exacto, y hubo que poner reja también porque los estudiantes no lo usaban. El puente de Ugamba quizá no tenga la misma característica, pero no deja de ser un espacio para crear una facilidad a una comunidad de comunicación. Ojalá y no pase eso, porque nosotros no podemos estar siendo elefante blanco, como ese puente peatonal de la guagua. Oye, eso es una lucha, eso es un pleito. Mira, esa zona por ahí va a tener un desarrollo mayor ahora, porque ese puente, según tenemos entendido, va en dos vías y lleva un espacio peatonal. O sea que la persona que no vaya en vehículo puede transitar de manera tranquila y con seguridad... O sea, serían dos puentes en uno, digamos. No, no, un puente con dos espacios. Tienen una acera. O sea, dos carriles. Ah, ya, 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 te entiendo, te entiendo. Doble vía, pero también la parte peatonal. Comprendo. Una acera. Sí, sí, así es. Mira una cosa, me preocupa, porque cuando uno llega a la... Bueno, baja al hospital y va a tomar el puente que existía, tú tienes que hacer como una especie de izquierda y derecha. ¿Qué hicieron? ¿Lo están poniendo que esa calle sea derecho al puente? Derecho, no. No, no, no. ¿No porque hay una construcción ahí? Sí, hay una construcción ahí que llega hasta esa esquina. Entonces, en ese espacio de esa construcción tendrá el tamaño, el espacio para transitar dos vehículos en ambas vías y es lo que me preocupa. Siempre lo dije. Sí, lo tiene. Ahí no creo que haya situación, salvo que arreglar el asfaltado como tal, ¿verdad? Bueno, eso tendrá que unirse, eso será como una especie de... La callecita que está un poquito más estrecha, precisamente ahí están las imágenes. ¿A dónde está? La de allá, la de allá. Es la de nosotros, la de Uramba. Ah, mira, qué maravilla. La de Uramba sí tiene un poquito de estrechez, pero también el mismo desahogo que va a llevar... ¿Qué es eso? Eso es cerrado ya que está ahí. Ah, ok, ya. Hay unas casas que están dentro, hay que, entendemos nosotros que van a ser... Compradas, demolidas. El gobierno tiene que comprarlas para demolerlas y entonces ampliar más el espacio. Así le dará el espacio de un verdadero puente y cariño. Ciertamente, porque están marcadas casi medio a medio las casas. Tú ves, para que dé el resultado. Así es. Esa era mi preocupación. Pero es dar tomada en cuenta eso. Sí, claro, claro. Nosotros entendemos que deben ser más casas por el espacio. Ahora bien, no sé si los ingenieros o la comisión presidencial, que es la oficina encargada, tengan los recursos para comprar varias casas más de las que están en el mismo entorno. ¿Cómo que si tienen los recursos? Bueno, tú sabes que... Pero ve acá, aquí se está repartiendo cuatro a diez, tres siniestras. Aquí tiene que haber dinero para comprar casas. Además... Y mejorar la calidad de vida de la gente de por ahí. Debo decir que ayer, cuando estaban meneando unos barrotes grandes que habían ahí en la cabeza del puente ya, una de las dos casas que están dentro del perímetro, se agrietó por todos los lados y se le cayó el techo. ¡Ay, Dios mío! Por suerte, ahí no había ya nadie viviendo, entonces por eso el asunto no se complicó más. ¿Por qué están trabajando ahí? ¿Qué falta de previsión? Sí, yo le decía al ingeniero, entendía que había que comprar esas casas primero. Claro, no solamente eso. No solamente eso, tú tienes que tener un área de seguridad en el perímetro donde se está construyendo, definido. Bueno, ya usted no puede vivir aquí mientras tanto porque esto puede colapsar. Claro. Es poca previsión. Mira, tú sabes que hay una... Al otro lado vive gente, ahí dentro vive gente. Yo le dije, tengan cuenta ayer con la situación que pasó ahí, porque esa puede estar pasando las mismas precariedades ahora mismo. Claro. Una preguntita, escúchame, amado. No, no, adelante. Con relación, sabemos que este puente evidentemente va a impactar a la comunidad, también va a impactar a la comunidad escolar. Sabemos de la escuela, Pablo de Venezuela es la que está ahí, ¿verdad? Así es. ¿Cómo va eso? ¿Se está construyendo, está trabajando el gobierno en la remodelación de esa escuela? Fíjate, nosotros hace unos 15 días más o menos nos reunimos con el ministro. Sí, a propósito de eso, escúchame ahí mismo, para ir por parte. Ustedes se reunieron con el ministro, pero no vimos ahí ninguna autoridad de la ADP, solamente lo vimos a usted, a Joel Martínez, a Ariel Paulino. Bueno, se vio como un poquito privada esa reunión. ¿Por qué así? Bueno, en el espacio que estábamos se vio privada, porque nosotros fuimos llamados unos minutos, unos 10, 15 minutos, para hablar con el ministro de la situación del centro. Y así nosotros, porque nos preocupa lo que está pasando en la escuela de la Puebla de Venezuela, que no tiene docencia en este preciso momento. Allá no hay docencia, ni virtual, ni presencial. O sea, ¿y no llevaron a los estudiantes para ningún otro lado? No, no, porque allá se prometieron cosas que no se han cumplido. Se habló de destruir una escuela, de demolerla, y la escuela no llevaba demolición, llevaba reparación. Pero tampoco se ha reparado la escuela. Y nosotros le decíamos al ministro de lo que está pasando en la escuela de la Puebla de Valenzuela, y él nos dijo ahí que él desconocía la situación. ¿Cómo? Nos dijo que desconocía la situación, y eso es grave. ¿Cómo? Es grave porque nosotros, como padres de la escuela... Mariel, aquí... Mariel, no. No, no, espérate, espérate. ¿Desde cuándo Mariel? No, pero estamos hablando de un año. Espérate, espérate, porque ese es el problema. No, no. Estamos hablando de que ya el gobierno de Luis Abinader... Espérate. Tiene un año y cuatro meses. Espérate, espérate. ¿Desde cuándo Mariel estaba dada la crítica y la solicitud? Así es, así es. Llegó este gobierno y tampoco, es lo que quiero decir. Sí, porque vamos a ver, porque se supone que si tanto Mariel, ¿verdad?, como tú dices, como la nueva directora que tiene un año y cuatro meses ya en el cargo, entiendo yo que han debido informarle al ministro sobre la situación. Solo entendiendo, Yeryan, por lo que yo entiendo de los presupuestos. En aquel momento estaban en vía y se debió de transferir a la nueva administración, la nueva administración y darle seguimiento. Y es la que ha tenido la responsabilidad de reparar. Lo que más se ha criticado al ministro Fulcal es que han tenido el tiempo, mientras tuvimos virtual, para reparar. Y no lo hicieron. Bien, una pregunta. Bueno, usted concluye. Nosotros, Amado, decíamos en la pasada semana que tuvimos una reunión con el director del distrito, que queríamos ver acción. Y él se comprometió a llevarnos a la escuela, al ingeniero encargado de mantenimiento del ministerio de educación. Ya hoy es miércoles. Todavía por ahí no ha pasado nadie. Ya a partir de este momento, las clases finalizan donde se estaba dando clases. Allá no se está dando ni presencial ni virtual. La pregunta mía es esa, Hipólito. ¿Y por qué no se contempla la posibilidad de continuar con los estudiantes de esa escuela de manera virtual? Mira, eso es peligroso. Los estudiantes, después que tú les dejas, después de este tiempo, pierden la costumbre. Se van. O sea, la deserción escolar aumenta cuando esas cosas pasan. Y entonces, de alguna manera, la culpa no es de ellos, sino de las autoridades que no han hecho a tiempo lo que tienen que hacer. Cuando la clase allá se detuvo por la situación del centro, nosotros, como sociedad de padres y amigos de la escuela, propusimos que se iniciara de manera virtual. Y se inició por un mes hasta que las autoridades dieran una respuesta. No se dio respuesta en dos meses. Y se decidió dejar sin efecto lo que ya estaba iniciado. ¿Quién es la directora? María Hernández, se llama. Una excelente mujer. María Hernández. ¿Y María qué dice? Bueno, María, ella es lo que quiere ver. Igual que nosotros, que se resuelva la situación porque ellos son también afectados porque la pintura se desprende del techo. Y a ellos le da de todo. Una cosa, yo quiero, no antes de tú irte, como tú eres de esa zona, más adelante hay una ocupación de tierra, más adelante, cerca de ustedes. ¿Qué conocimiento tú tienes de eso? Porque veo casucha hecha en esos terrenos. Eso aquí es la calle. Es la carretera de Jaya. Ajá. Pero eso está de este lado, ¿verdad? Sí, Uganda está del otro lado. Exacto. Eso está de aquel lado. Nosotros desconocemos eso. Tú desconocemos eso. No nos ligamos a eso tampoco. Ah, bueno. Tampoco que Hipólito. Espérate, espérate. Hipólito del Monte. Tómame esa palabra que acaba de decir Hipólito. ¿Cómo fue? Nosotros no nos ligamos a eso de tierra. Nosotros nunca hemos sido parte de eso. Nunca. Muy bien. ¿No dieron un lado del colectivo? Gracias, Hipólito. Entonces, ¿cómo se llama? Confirmado, no se está dando clase ni virtual ni presencial a los estudiantes y no están en ninguna otra escuela. Eso es grave. Así es. ¿Tú aseguras eso? Las autoridades de educación nos han abandonado a nuestra suerte. Pero ya va a la mitad del año. Cómo no. Ciertamente. Gracias, Hipólito. Un placer tenerte acá.